A continuación, tengo el placer de presentar al presidente del directorio de LAM Perú, un empresario que a través de la consecución de sus ideas va construyendo país. Con ustedes, el señor Lorenzo Sousa de Barbieri. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los ilustres invitados y el haber aceptado nuestra invitación a esta sencilla ceremonia de bendición de nuestro primer avión. LAM Perú se inició como proyecto en el mes de octubre de 1997 y ha sido certificada por la Dirección General de Transporte Aéreo del Perú, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por las normas de la OASI que rigen la aviación comercial hoy en día en nuestro país. También quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a las personas que conforman la plana laboral de LAM Perú por su arduo trabajo en estos últimos meses de implementación y por su confianza en el proyecto. Gracias. 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 Gracias.